Dice, haya el valor de x en las siguientes expresiones aplicando las propiedades de los logaritmos. Voy a escribir las 5 y luego las voy a hacer, pero primero las voy a escribir. ¿Que son propiedades? No, aplicando las propiedades, que son ecuaciones con logaritmos. Pero aplicando una propiedad, o como a los 1 o 2 salen del tiro. Y aquí nos vamos a quedar, y mañana repasáis. Se lo de inglés, me preguntáis las dudas. Todas las cosas que tengáis en inglés. En inglés yo quiero que hagáis unas otras vocabularios, ¿sabéis lo que es o no? Que me apuntéis en un papel a hoja, las palabras que uno sepa y las busquéis. Y mañana os voy a enseñar una técnica para aprender palabras. Para memorizar palabras. ¿Vale? Porque a mí, en cuanto me dicen una nueva, a las puntuaciones no la voy a enseñar. Ahí está, me voy a enseñar igual. Vamos a ver, eso te digo lo que es. ¿Estás pensando en otra cosa? Eso te ha pasado alguna vez, pero es que tampoco haces un esfuerzo. ¿Cómo ha pasado? Tienes que hacer un esfuerzo consciente de acordarte. Tú no puedes decir, me voy a acordar, venga, me acuerdo. No, no. Tienes que estar comprometido de decir, me voy a acordar. Te acuerdas. Te acuerdas, te acuerdas. Te apuntas y te vas acordando. No, si tú no haces un esfuerzo consciente, no te acuerdas. He hecho gente que hace esfuerzo consciente por olvidar todo lo que aprendes. ¿Qué es la última hora? ¿Qué es la última hora? ¿Qué es la última hora? ¿Y qué? ¿Qué es la última hora? ¿Qué es la última hora? Pues yo, y la última hora no he encantado, porque no es matemática. Por lo menos no es tarea. Bueno, y si te pones más esto con la pizarra ahí. Yo por la pizarra ahí. Yo... Yo le pongo música. Yo le pongo vídeo y nos ponemos a cantar. Y me ha cantado I will survive. Agua es igual. Que entre dos clases digan, no, ustedes no os vayan a quedar dormidos. Que se os nota cuando estáis así. Claro, yo lo puedo hacer con los míos, con vosotros. ¿Por qué? Porque el tuyo es un otor normal. Y le está diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. No, no, no. ¿Qué te haces? Porque tienen menos capacidad de concentración y se cansan antes. Yo intento cambiar la actividad. Vamos a levantarnos. Vamos a hacer esto. ¿Pero qué es? ¿Qué? Yo pensé que... ¿Qué da tiene? Igual que ustedes. Pero me son... ¿Y yo? ¿Cómo va? ¿No? No. ¿Todo qué? ¿Y la matemática? No, le di FPV, le di informática. Ahora le estoy dando el Word. ¿Un módulo, eh? Claro. FPV. ¿Ustedes no puedo regalar... ¿Le regalar en él? ¿No? ¿No ves? Aplicando las propiedades, ¿vale? Una suma... Esto va a hacer lo al revés. Una suma es una multiplicación. ¿Sí o no? Sí. Pues aplicar la propiedad al revés. Si logaritmo neperiano de X es logaritmo neperiano de 17 por 13, X tiene que ser 17 por 13. ¿Estáis de acuerdo o no? Si queréis pensar que se van los logaritmos, pensadlo. Está mal pensado, pero... ¿Vale? Aquí. Yo, es la propiedad de la suma, pero al revés. Sí, pero... La suma es un producto. Venga, vale, vale. Juntos, preparados. Y porque el logaritmo neperiano es el, ¿no? Lo que hay de base. Vale. Logaritmo neperiano, yo no entiendo por qué se llama aquí. Porque lo inventó neperi. ¿Pero no es lo mismo? No, el logaritmo neperiano es logaritmo que tiene de base E. De lo que sea. Y E es un número. Es igual. E es un número. Se usa un montón. Venga. Esto, ¿qué sería esto? Logaritmo 36 partido 9. Claro, 36 partido 9, que es 4. Entonces, X va a ser 4. Y uno puede llevar los logaritmos. Aquí, aquí que hace dos pasos. Porque el 3 lo pasa arriba. Es lo mismo que hemos estado haciendo antes, pero al revés. ¿Vale? ¿Lo veis o no? Sí. El 3, aquí me he equivocado. El 3 pasa arriba, aquí. Y el 2 pasa arriba, aquí. Y ahora, una recta, una división. O sea, que el logaritmo neperiano de X sería... Pero... El logaritmo neperiano es 5 elevado a 3 partido de 10 elevado a 2. ¿A ver? ¿Qué? No. En F... Logaritmo de... 2. ¿Se puede poner B de... Menos logaritmo de N... De 10 elevado a 2. ¿Se puede poner logaritmo... No. ¿Cómo se llama el cerneperiano? ¿De 10 elevado a menos 2? No, menos 2. Sí. Y pone un más aquí. Pero no. No. Vale. Sí, pero no. Y pero no lo vamos a hacer. Y este... Quedaría una cosa así. Si está bajo el número... Es raíz cuadrada. Juan, me está mirando, ¿no? ¿Vale? Sería logaritmo de... 2 elevado a 3 partido... Raíz de 25 que es 5. Entonces, X sería... 2 al cubo partido de 5.